Equipo, nuevo vídeo en Youtube Hoy tenemos un vídeo nuevo, una serie nueva Que yo creo que os va a gustar mucho porque participáis vosotros Hoy tenemos una nueva serie que es reaccionando a vuestros clips Vais a salir vosotros en mi canal de Youtube Y os voy a reaccionar a ellos Y os voy a dar mi nota Teniendo en cuenta vuestro rango O sea, yo por ejemplo, si veo un chaval que me pone Diamante 3 y se mete un puto musti Pues yo le voy a dar un 9 Si me viene un Super Sonic Legend y se mete Un aéreo simple, pues le voy a dar un 4 O sea, cosas así A eso me refiero Así que yo creo que os va a gustar mucho Os dejo el enlace de mi servidor de Discord Que aquí lo tendréis en pantalla O abajo en la descripción Depende de lo que haga Fez editando Donde ahí yo os pido Que mandéis los clips Y yo reacciono a ellos ahí Mandéis el clip y os doy vuestro rango Y yo pues reacciono y os doy nota Así que vamos a empezar a ello Y pues vamos a ello Que he dicho, que no sé hablar, que me pasa hoy, joder Pues vamos a ello Aquí tenéis, bueno, mi servidor de Discord Tenéis el enlace de la descripción Tenéis aquí, pues Todo el Discord, está muy guay Tenéis para tradear, tenéis para todo Es un servidor pues muy completo Con una comunidad muy sana, en mi opinión Y, bueno, a tu pregunta Que vas a ver en el vídeo Se permite salvadas Sí, se permite todo Salvadas, passing plays Codes, cualquier cosa Así que vamos a ello Sí que es verdad Que se me olvidó al principio pedir el rango Por eso ahí sale editado Y quizá alguno no sale Voy a poner Dos o tres clips por persona Voy a intentar que no sean como Todos de la misma persona Así que pues vamos a ello ¿No? Lo voy a intentar hacer grande A ver Primer clip de Odax Bueno, para dañar real 1650 Lo doy un 6 No está mal Está, tiene una parada gustosa A ver Rubén Hostias Pero de audio Rubén Hijo Pabilidad Tratatentosa chicha Rango Platino 3 Diamante 1 A ver Rubén Rubén Cabida 144 Ojo Oye Esto va a ser un platino Un resetadito guapardo Ojo con Esto lo doy un Cositas Claro que si son cositas Rubén Son cositas Yo le doy un Un 7 Le doy un 7 Un reset a ese rango Está de puta madre La verdad A ver Odax otra vez Odax voy a reaccionar Dos más tuyos La verdad Porque han mandado muchos La verdad Pero bueno Agradezco que mandéis tantos La verdad He dicho muchas veces La verdad Pero bueno A ver 1650 Odax Hay que tenerlo en cuenta Este juego se merece una post Es un juego que yo me guardaría Incluso Creo yo Ah este le doy un 9 Es un muy buen gol La verdad Muy buen gol Odax Me estás gustando Odax A ver el siguiente Parece en el mismo Mismo partido Ojo Con Jaimito Es el suscriptor mío Pero también Redirect Me gusta Me gusta A ver Voy a ver si es el mismo partido Creo que si Si es el mismo partido Si gustó En el mismo partido Ah este redirect No es tan bueno como reset En mi opinión Un 7 también Vamos a saltarnos este Que hoy aquí ha mandado muchos Vale Naviar Moderador mío también C2 Procedemos Con el Nissan Se gusta Ojo Ojo Oye Pues vaya tirito Para ser C2 Vaya tirito Te doy Un 8 bueno Naviar Me ha gustado eso A ver Segundo clip de Naviar Bueno Oye pues para ser C2 Son goles Bastante buenos Mira que yo estoy haciendo La serie de Super Sonic Y en C2 Casi no saben volar Este también Le doy un 8 La verdad Para ser C2 Ya os he dicho Que tengo en cuenta El rango Que para mí Pues este gol Sin más Pero Coño Este 2 Y se ha marcado Un buen gol Coño Por cierto Por cierto Dejadme en la descripción Si queréis que está reaccionando Lo haga con Con Sergio O con Kiko Que Bueno Yo voy a LAN Básicamente Que yo creo que Queda un vídeo Muy guapardo Con el de Como se dice El de Respondiendo Respondiendo a Nuevaciones de Beto Que lo tenéis en la descripción Y yo creo que con ellos Podemos hacer ahí Sacamos carteles Tal No se que 9 8 No se que Y hacemos una media Teniendo en cuenta el rango Y todo eso A ver David 12 C3 A ver que me ha pasado C3 Bueno Doble toque simplón Gustoso Para adentro Útil Este le doy un 6 No está No está nada mal C3 Doble toque simple un 6 Vale Naviar Tú ya me has mandado 2 Deodax y reaccionado a 3 Así que es el último que reaccionó Tú y yo Naviar A ver Que lo hace 2 Se gusta con los objetos de la alfa Buena salvada Hostia puta Oye Naviar tiene buenos clips Vaya paradón Esta es una parada buena Bastante carencias Pero Joder eh Y con sujeto ahí Gran moderador Y contra Riex Están en privada eh Cuidado Pero muy buena parada Yo le doy un 9 Para ser CC2 Un 9 de puta madre El Pro Otro moderador mío Ojo eh Aquí Bueno el Pro grabando en el móvil Muy triste El Pro esto El Pro a ver si Está dando salchicha Oye pero esto es marcado el Pro Eras tú que marcabas Un Asket Pro Prío ¿Eres tú? A ver El Pro muchas carencias en esto eh Muchas carencias Muchas carencias en el En el En la grabación Es que por la grabación Te doy un 0 Pero bueno El redirect no está mal C2 Estoy A ver Eres el primer que suspendo el Pro eh Lo siento mucho Un 4 Un 4 Muy muy mal A ver Neomaxi me ha mandado la Biblia Directamente Así que Neomaxi voy a reaccionar a 3 clips tuyos Los 3 primeros Y luego ya Pues voy a pasar al siguiente Ben Harbringer Yo creo que es la única persona Espera Voy a ponerlo otra vez ¿Has hecho fake el primero también? No se lo ha comido Se lo ha comido Muy buen fake Muy buen fake A ser GC3 Hay que tenerlo en cuenta Espera que no gold O se ha bogeado Pero ¿Por qué sale esto aquí? ¿Qué ha pasado? Esto es maldona ¿Qué coño es? Yo creo que ha sido gold Es imposible que se hayan parado Así que Un 7 Es buen fake Es el gran champion 3 Lo que he tenido en cuenta Así que No está mal A ver Siguiente clip De Neomaxi Ole Justosito eh Y además con un coche random Que no era el Harbringer Que sumen Este le doy un 8 Un 8 GC3 Un buen reset 8 Me ha gustado Y el siguiente clip Aparece SalvadinhaRL SalvadinhaRL Me ha gustado Este también Le doy un 8 El preflip Ha estado gustoso aquí Me ha gustado este preflip Haciendo el speedflip Con mi tutorial Seguramente Neomaxi Bueno quizá yo lo sabía antes Pero que Neomaxi jugadores De clara como yo Un grande Así que bueno Tutorial ahí En la descripción Tal No sé qué Ya sabía Neomaxi Me paso la biblia La verdad por el forro GC2 KBA Otro moderador mío A ver Ojo Ojo gustosito KBA eh Gustosito Gustosito Este le doy un 9 También eh Me ha gustado Porque en GC1 GC2 No se suele ver Este control de aéreo En plan que Se te quede tan pegado El balón Tampoco soy en el otro mundo Pero tengo en cuenta eso Me ha gustado Me ha gustado A ver KBA Siguiente gol Bueno Se hará un reset Un dupe toque Un reset Tuve reset Hombre Qué puta suerte Hermano Qué puta suerte Debo de reset Tú Y mago Ya se le ha pasado El rival Al pararla Tú Nah pues Este Este le doy un 9 También eh Este le doy un 9 Te me ha gustado también eh Oye KBA Gustoso eh Gustosito Tercer clip de KBA Ojo El doble Si entra chingón Cuidado eh Joder KBA Como vasco de amechanics eh Un 8 Le doy a este A ver También me ha pasado la biblia La verdad Pero voy a intentar Pues pasar a A más Más gente Nadie Seguidor mío Champion 1 Procedemos a ver Uy en training eh Pedazo gold Pero bueno Está emocionado Porque es un pedazo gold A ver Cámara de freestyler También te digo eh Bueno No está mal Un mustio Un poco mustio Intento no herir Los sentimientos de nadie Que por este Yo también Como el pro Susprendido eh Champion 1 No me ha gustado eh Me esperaba algo más El ideal que tener en cuenta Que es en training Pero no está mal eh Pinch con el techo Mi mejor pinch A ver Este no está mal Este para ser un champion No está muy bien Este está bien Este yo le doy un 7 Le daría más nota Bueno un 6 Le doy un 6 Porque le daría más nota Si fuera en un partido normal Que mono ahí Parándose para sacar el clip Así mismo creo yo eh Un 6 Porque no es en partido Es en training Y eso lo valoro A ver Arta D3C1 Mi moderador A ver Arta Aunque te quito el mod Si no me gusta algo ¿Eh? Bueno también A ver Ojo Bueno D3C1 Yo te doy un 8 Con ese tiro eh Para ser D3C1 Arta me ha gustado La verdad me ha gustado Garrix Otro moderador mío Tengo más mods Que me he dado cuenta Que tengo muchos mods eh Segundo 0 eh Hay que tenerlo en cuenta Este chaval Si se hace el Breezy Si yo no Que rango eres C1 C1 y se hace un Breezy Nah Aquí tenemos el primer 10 Un aplauso para Garrix C1 y se hace un Breezy No se lo cree ni él Y además en el segundo 0 Tú Me cago en Dios A ver Carlos Robles Otro mod mío GC1 o GC2 Con el Nissan Gustosito con el aéreo Gustosito 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 Esto es un 9 Un puto tiraco La verdad Esto es un 9 Carlos Aquí tienes un 9 Otro con el Nissan Es main Nissan eh Por lo que veo Ojo Se viene el redirect eh Hostia puta Carlos pero vaya tiros Han metido ¿No? Esto es un 9 también eh 9 que 9 y medio 9 y medio A borde del 10 Que lo de Lo de Garrix Es difícil de superar eh Y último clip De Karol Robles Que voy a ver Voy a intentar Puedo hacer 3 por persona Más o menos Cuando me toque Además hay Rodeft creo eh Ha usado de Rodeft ahí No ha usado de Rodeft normal Si vamos a ver No de Rodeft creo que ha usado Que pues Un 8 y medio Casi 9 también eh Bastante buenos tiros Carlos Vamos a ver A ver Garrix Garrix ha pasado 1 Y aquí ha pasado 2 más eh La única persona que tiene un 10 Fambi de Marvy 8 Segundo 0 también Bueno el defensa un poco dormido Otro Breezy A ver el defensa Es código tuyo Porque es que A ver Te lo ha pasado literalmente Y está de espaldas De repente Puede que no sea Un poco de gatillo Porque quizás Se ha salido Esto es un 9 y medio De verdad También Me ha gustado más el otro Pero esto es un 9 y medio Si hubiese sido Mi mejor Breezy Pero votó Jugando 3 para 3 Con dos panacotas Ah no Contra dos panas Venga Jibio No hay agua De brother Oye pues Para ser C1 Saben todos Breezy Que cojones brother Y a mi me ha salido Uno en training Y la gracia es un 9 y medio Otra vez La verdad Mis 10 es para este hombre Jaime Tau GC2 A ver Voy a 2 en Hostia puta Pero como ha salido Pero como ha salido así Se la da con la parte de adelante Que puta suerte tiene Jaime Tau Esto es un 10 Esto es un 10 también Esto es pincho Muy difíciles de hacer La ha salido En mi opinión De puta coña Pero La ha salido Y no se le quito el mérito Un 10 Jaime Tau Otro 10 Me ha gustado Bueno El pro Con su cavidad Pobrecillo Me da amenita A ver El pro Go en el segundo 0 C1 C2 Hay que caer poco Para analizar El pro Pero bueno A ver Aquí te apruebo 4 más 1 No digo el número Porque luego me cae rima 4 más 1 Pero el pro Tiene en cuenta La cavidad Mira ahí grabando Con el móvil El pulso tú Pero al menos Graba la pantalla entera El pro Ha habido carencias aquí Menos mal que te quiero El pro Cuidado Bykrex GC1 Bueno Vamos a reaccionar A las de Amarch A las de Bykrex Y lo dejamos Para el siguiente episodio ¿Vale chavales? Que espero que os esté gustando Ojo eh Este es su colega Creo Este no Bykrex Panda Ha sido buen tiro Con el airro de ahí Buen tiro ¿Qué rango era? GC1 ¿No me has dicho? Un 8 Un 8 Ha gustado Rápido Ha sido Vale Amarch Amarch también me ha mandado la biblia Hay muchísimos cubes Como veis Tengo para 400 episodios La verdad Pues vamos a ver Los de Amarch Y dejamos el episodio Espero Espero que haya sido entretenido Que es lo importante Y que os haga Ilusión salir aquí Y Intentaré que hacer Con más gente Tendré en cuenta Como decirlo Como he dicho El rango Pero también que no se repita Siempre la misma gente Pero bueno Si no me manda Nadie más el clip Pues Ya sabéis ¿No? Amarch No he visto que rango es Pero bueno Vamos a ver Uy un reset Lo estoy viendo yo desde aquí Folladona primero Folladona segundo Me ha gustado Rango GC1 Te doy un 7 Me ha gustado Ojo Segundo 0 además Gustoso Este tienes un 9 Segundo 0 Va a ser GC1 Ese es un tirito Y por último Pero no menos importante Amarch Otro reset Se gusta con los resets Este ha sido más pochillo Te doy un 6 y medio 7 Me ha gustado Yo creo que ha quedado Un reaccionado de clips Bastante guay Como veis hay muchísimos clips Agradezco mucho Que me habéis mandado tantos clips Como he dicho Tenéis el servidor de Discord En la descripción Voy a partir de aquí Me da penita Porque Sujeto y Cocotrio Me han mandado aquí Lo voy a tener en cuenta Cocotrio y Sujeto Van a ser los primeros Del próximo episodio A 14 minutos reaccionando Yo creo que ha quedado Bastante guay El episodio Tenéis ya Pues eso El link en la descripción Del servidor Para mandarme clips Para salir en el vídeo Y ojalá os guste Este tipo de contenido Pues que así veo El nivel que tienen Mis viewers Barra suscriptores Barra moderadores Barra todo Así que dadle like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Chao Adiós